Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte del robo del siglo. Ustedes me miran y dirán, oh, hoy habrá ido por un maquillaje un poco más teatral, un poco más arriesgado. Súper a propósito, por supuesto, claro que sí. Vamos a hacer como que esto fue a propósito y no producto del hecho de que hace demasiado calor como para desmaquillarme y volver a maquillarme con algo un poco más calmado, tranquilo. Así que si pregunta a alguien, esto fue completamente a propósito. Por otro lado, esto de acá claramente es también la remera original de Adidas, de tres estrellas, que claro que pude conseguir y no es que Adidas hizo cinco y ya está. Y nadie consiguió. Esto no es una estrella pegada con cinta, esto es la original. Tres estrellas. Más allá de eso, les expliqué cómo estaba conformado el equipo del robo del siglo y también, más o menos, qué tenían planeado hacer y hasta dónde llegó el túnel. Ahora vamos a ver el asalto como tal, cómo se fugaron y la resolución. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Los integrantes de la banda solían juntarse en el atelier de Araujo y usarlo como base de operaciones. Tres meses antes del robo sostuvieron una reunión especialmente importante en este lugar. Había llegado la hora de definir mediante qué método iban a abrir las cajas de seguridad y con qué medios iban a escapar. Araujo se dispuso a escuchar ideas. Cómo usar motos de agua o aprovechar la baja mar para escapar hacia el lado del río. Pero todas estas ideas se basaban en usar la corriente del desagüe a su favor. A él se le ocurrió algo un poco distinto. ¿Por qué no escapar en contra de la corriente? Hacia el lado de la ciudad. Marciano reflexionó un poco sobre la idea de su amigo y propuso un plan. Construir un dique a mitad del túnel. De esa forma, el nivel del agua subirá lo suficiente para poder usar dos gomones. Uno para el botín y otro para ellos. Luego comenzarían a navegar en contra de la corriente por varias cuadras hasta que sea seguro salir a la superficie. Esta idea entusiasmó gratamente al grupo. Estaba decidido. Marciano se encargó de calcular qué motores usar para poder transportar el peso de ellos, sumado al del dinero y las joyas. Por otro lado, el inconveniente de las cajas de seguridad no era nada fácil de solucionar. Araujo recordó a sus compañeros que no debían recibir daño de ningún tipo. Una gota de sangre podría dejar expuesta la identidad de algún integrante. Y abrir cajas de seguridad teniendo que hacer algún tipo de fuerza elevaba los riesgos de lesión. Eran 400 cajas. No podían barretear 400 veces, ni golpear con una masa de 10 kilos. Entonces, Beto propuso usar un soplete de acetileno y oxígeno, el cual podía cortar la chapa en dos minutos. Pero Araujo descartó esa idea rápidamente explicando que esto generaría mucho humo, que terminaría por filtrarse hacia el exterior llamando la atención de los policías y bomberos. También se verían obligados a utilizar máscaras de oxígeno dentro de la bóveda. Pero además, descartó esa idea por un detalle en el que sus compañeros no habían reparado. Es muy lento. Araujo había realizado una simple cuenta. Suponiendo que solo les tomara dos minutos cortar cada caja de seguridad, si lo multiplicaban por 400, esto daría un total de 13 horas aproximadamente. Un tiempo del cual claramente no disponían. Ninguna de las propuestas de los ladrones satisfacía las pretensiones del líder. Él insistía en que tenía que hacer un método seguro, silencioso y rápido. Todavía no estaban listos para definir cómo abrirían las cajas de seguridad. A la mañana siguiente, Araujo tomó la decisión de alquilar una. Como es de suponer, no fue al banco que pretendía robar. Ese día se vistió muy formal y se dirigió a otra sucursal de Banco Río, suponiendo que usaban la misma marca en todas sus bóvedas. Por suerte, para él tenían disponibilidad y luego de firmar algunos papeles, le ofrecieron pasar a conocer su nueva caja de seguridad. En ese momento pudo notar que eran fabricadas por la marca Ranch y que se trataba de cajas con cerradura de doble llave, una para el empleado y otra para el cliente. Debían usarse al mismo tiempo para poder abrirla. El primer paso fue conseguir una de esas cajas de seguridad. Araujo lo logró haciéndose pasar por un heredero que debía compartir la fortuna con su hermano, pero que no confiaba lo suficiente para dejarlo solo con la llave de su caja fuerte. También tuvo que pagar el doble de su valor para convencerlos, ya que estas solo se vendían al por mayor, para uso comercial. Una vez en el taller de Marciano, comenzaron a realizar una serie de pruebas y lograron descubrir, gracias a la prensa hidráulica, que si la puerta de la caja era sometida a una presión mayor de 900 kilos, la cerradura cedía. Es así que entre los dos inventaron esto que están viendo ahora, a lo que llamaron Canyon Power. Se trata de una prensa hidráulica colocada en posición horizontal, que utiliza la pared de la bóveda como apoyo, y tiene un cilindro telescópico que era extensible hasta 5 metros. Tenía ruedas en la parte inferior para poder movilizarlo de caja en caja sin esfuerzo, y con la polea variaba su altura con facilidad. Sorprendentemente, este invento podría ejercer una presión de 2000 kilogramos, y más importante, abrir una caja en 12 segundos. Lo que en total daba un poco más de una hora y media para abrir 400. Luego de ver este invento, los demás miembros de la banda quedaron fascinados. Una vez solucionado el problema de las cajas, debían determinar cuál era el mejor sitio para salir a la superficie. Para ese momento, Araujo había recorrido unas 10 cuadras por Perú, para el lado contrario al río, hacia el lado de Panamericana, que es una autopista que corre paralela a la avenida Libertador. En la calle Tres Argentos descubrió que había otro túnel que se unía al de ellos. Como pueden ver en la imagen, estaba conectado a la altura del techo, por lo cual tendrían que usar una escalera para poder continuar el escape por ese camino. Pero la gran ventaja es que siguiendo por ese túnel más angosto, a 400 metros, se encontraba una tapa de alcantarilla muy cercana al cordón de la vereda. De esta forma se les ocurrió comprar una camioneta, perforar el fondo y colocar una polea para subir la carga al vehículo. Como pueden ver en la imagen, también contaba con un malacate para ayudar al conductor a extraer la pesada tapa de hierro. Marito y Beto se encargaron de comprar la camioneta Volkswagen y de robar dos vehículos extra para el plan. Un Ford Escort y un Volkswagen Gol. No usaron armas para conseguirlos. El paisa se llevó al Ford cuando estaba estacionado en un lavadero con las llaves puestas. El Gol estaba en venta y engañó al dueño para que se lo mostrara. Pero cuando se subió, puso el seguro y se fue andando. Para la modificación a la camioneta, usaron el garage de Beto como taller. Allí fue cuando se enteraron que su esposa, Alicia Di Tulio, estaba al tanto de todo. Incluso les preparó algo para comer mientras trabajaban en el vehículo. Esto tomó por sorpresa al resto del grupo, quienes habían acordado que el plan era un secreto y que mientras menos personas supieran de ellos, menos probabilidades de ser atrapados en el futuro existirían. Araujo y Marito se encontraban especialmente preocupados por el asunto, pero ya no había nada que pudieran hacer, más que confiar en las palabras de Beto, que según él, siempre la mantenía al tanto de sus planes delictivos y era incapaz de traicionarlos. Una vez terminados los trabajos en la camioneta, Marciano y Araujo comenzaron a idear el dique que serviría para elevar el nivel del agua en el túnel. Utilizando una manguera de nivel, calcularon que el dique tenía que tener 1,7 metros para que los gomones pudieran navegar 10 metros hacia Panamericana y por la cantidad de litros que esto suponía, la represa tendría que poder soportar 40.000 kilogramos. La construyeron con madera y hierro, constaba de 12 partes que se ensamblaban una vez dentro del túnel, requirieron de todo el grupo para bajar casi 600 kilos que pesaba el dique desarmado. También les costó dos intentos, ya que cuando lo armaron por primera vez no quedó bien instalado y el agua terminó por destruirlo. Como pueden observar, en el plano, el dique se erguía de forma totalmente vertical, constaba de cuatro tensores de acero que iban amurados a las paredes del túnel y la estructura de hierro tenía un grosor de 3 pulgadas. Les tomó 3 horas ensamblarlo y fijarlo, pero una vez terminado, el caudal del agua comenzó a elevarse rápidamente. Concluyeron que este segundo intento había sido un éxito. Unos días más tarde descendieron con los gomones desinflados y los motores fuera de borda. A menos de un metro de la puerta de la recámara estaba el dique, que ya contenía un canal navegable. Ese día comprobaron que podían recorrer las 10 cuadras hasta el punto de escape sin problema. Aunque dejaron unas cuantas marcas con aerosol, que advertían ciertas zonas donde el gomón podía quedar encallado si no se cruzaba con cuidado. Es por esta razón que Araujo le pidió a su amigo marciano que consiguiera cuatro remos de precaución, ya que podían cometer un error y terminar enredando la hélice en algún montículo de basura. Si esto pasaba, no había tiempo de elevar el motor y tratar de arreglarlo. Para poder conectar su desagüe con el de la calle 3 Argentos, dejaron enganchada una escalera de aluminio y para subir los gomones con facilidad, armaron una pequeña plataforma que funcionaba como muelle. Con todo esto listo, tocaba ocuparse del escape en camioneta. El encargado de manejar la camioneta tenía que encontrarse en el parque Dardo Rocha, a unas cuadras de la salida de la alcantarilla. Cuando recibiera la señal del grupo, encargado de entrar al banco, debía poner en marcha la camioneta y estacionar con el freno de mano sobre la tapa de 50 kilos que podría levantar fácilmente con el malacate. Pero antes de eso, debía fingir que la camioneta tenía una rueda pinchada y colocar la de auxilio debajo de la combi, a la altura del agujero, para que no se viera desde los costados lo que estaba pasando. Tenía que ser alguien de confianza. Por un momento, el botín estaría completamente cargado dentro de la camioneta, pero ellos se irían metidos en el túnel. Nada le impedía arrancar y dejar al resto del grupo a su suerte. A Debausa se le ocurrió a una persona. Recién había salido de la cárcel, era un compañero leal y había realizado grandes robos a camiones blindados. Su nombre era Julián Sayo Echeverría, o El Paisa. Tenía un estilo amigable y cordial que él adjudicaba a sus orígenes de hombre de pueblo. Era un pistolero que había robado bancos, blindados y empresas. Era difícil imaginarlo en un enfrentamiento policial o amenazando a una persona para que entregara el dinero de su caja fuerte. Más bien tenía la apariencia de un vendedor de concesionaria. Durante un tiempo fue asesor de un diputado marplatense en el Senado. En ese ambiente vio tanta miseria como en el AMPA. El Paisa escuchaba frases como No mires a la rubia porque tiene dueño, es de un capo. La morocha está con el secretario. Personas sin respeto por nada que se creían impunes en sus actos. Sayo Echeverría se sentía asqueado por estas situaciones. Según él, estos personajes hacían la B de la victoria como autómatas o como si fuera un tic nervioso, aunque no sabían la letra de la marcha peronista. Él sabía que la corrupción está en todos lados, en el Estado, en una empresa multinacional o en el consorcio de un edificio. Él era un ávido lector. Su padre había sido el fundador del diario Vidalense y él disfrutaba los libros de teoría política y filosofía. Más allá de todo, también recuerda que había muchas personas honestas que trabajaban con seriedad. Sayo Echeverría en algún momento soñó con tener una carrera política, pero solo había llegado a ser colaborador de un diputado por ser un ladrón de autos que integran parte del séquito del político. De esa manera llegó a ser asesor de asuntos agrícolas. Cuando su carrera en el Congreso terminó, se fue enfrascando cada vez más en el mundo delictivo, hasta que ya no conocía otra cosa. Robó bingos, bancos y camiones de carga. Participó de tiroteos, persecuciones y vio la muerte a la cara varias veces. Le contaron de todo el plan y se vio muy entusiasmado. Además, no tenía plata. Sabía que no le iba a tocar mucho sumándose casi al final, pero estaba conforme con su porcentaje. No perdieron mucho tiempo después de esto. Le mostraron la camioneta con sus modificaciones. Era una Volkswagen. El paisa conocía bien este modelo porque de joven había arreglado varias en un taller donde él trabajaba. Prontamente comenzó a practicar algunos simulacros de escape para estar listo el día del golpe. Marito era otro de los ladrones que debía practicar bien su papel. Él estaba designado como el negociador de la banda, así que tenía que construir su personaje. Su vestimenta estaba lista. Bigote, estilo mexicano, una kippah, lentes descartables y su traje gris. Uno que usaba en todos sus robos. El resto de su tiempo lo dedicó a estudiar sobre el protocolo de toma de rehenes. Tomaba nota y memorizaba los detalles más importantes. Sabía que el negociador trataría de ganar tiempo. Para definir la personalidad de su personaje, consideró prudente inscribirse a clases de teatro, donde perfeccionó distintas técnicas de actuación como la memoria emotiva. Borró de su lenguaje los modismos uruguayos y los reemplazó por algunos términos de la jerga policial para que pensaran que era un ex miembro de las fuerzas de seguridad. Por último, colocó una moneda en su boca para modificar su modulación. Y de esta forma fue que Marito se terminó de transformar en el misterioso hombre del traje gris. Era 16 de diciembre de 2005. Nuevamente estaban todos reunidos en el atelier. Debían repasar paso a paso cada movimiento para el día del robo. Comenzó hablando Araujo. En todo momento debían simular un asalto exprés. No debían dejar que la policía ni los rehenes sospecharan de algo distinto. Si algún rehen descubría algo, se lo iba a encerrar en un cuarto del subsuelo y no podría ser usado como intercambio en las negociaciones con la policía. Tenían que llegar en dos autos. Uno lo conduciría a Marito, quien entraría a la cochera con el cañón hidráulica, y en el otro irían Araujo, Beto y Bausa, quienes dejarían el auto estacionado con las ventanillas bajas y las balizas prendidas en la puerta del banco, para que la idea de que planeaban escapar por donde vinieron tuviera sentido. Mientras tanto, Marciano estaría esperando su señal, del otro lado de la pared del banco, dentro del túnel. En el momento indicado, tendría que terminar de abrir el boquete. Una vez adentro, Marito, y un nuevo integrante recomendado por él, también de origen uruguayo, a quien llamaremos Luis, se encargaría del primer piso, amenazando al sector de atención al público. Beto, de Bausa y Araujo, se encargarían de la gente de planta baja. El líder simularía estar cubriendo la puerta de entrada, pero en realidad esperaría a que llegue el primer policía para realizar un movimiento que denominó CUCU. El líder sabía que tenían que convencer a la policía de que se trataba de un robo exprés frustrado. Pero si cuando llegaban, ellos ya se habían encerrado en el banco, el relato no tendría sentido. Es por eso que él se encargaría de realizar la maniobra CUCU. Esta requería esperar al primer policía y salir con un rehén como escudo humano, dejarse apuntar por el oficial y volver marcha atrás hacia el banco con cara de derrotado. Con que un oficial viera esta secuencia, ya le comunicaría al resto que los ladrones pretendían escapar, pero él llegó justo a tiempo para frenarlos y hacerlos retroceder. Araujo tenía anotado en una hoja todos los pasos a seguir, luego de la operación CUCU. Si esta tenía éxito. Cerrar la puerta del banco. Sacar al policía que está en el bánker. Etapa film y cerrar estacionamiento. Rompe, Pepe. Armar el cañón Power. Iniciar la cuenta regresiva de dos horas. Iniciar acción del cañón Power. Etapa machine. Etapa postas. Cloropelo. Etapa fugaceta. Etapa huida. Primera y segunda parte. Por último, estuvieron de acuerdo en que el gran golpe sería el viernes 13 de enero de 2006 a las 12 y media. Horario en que se les haría complicado a los francotiradores pasar desapercibidos con sus trajes oscuros y el sol se reflejaría en los ventanales del banco, dificultando la visión de su interior. Ya era 13 de enero de 2006. Araujo sabía que había calculado todo lo calculable y previsto todo lo previsible. Pero había algo que escapaba de su poder. El factor humano. Para él, el mejor secreto era el que sabía una sola persona. Y en el grupo eran siete más su psicólogo, que también estaba al tanto de muchas cosas. Si a esto le sumamos gente cercana a los implicados, se iría formando una red de boca en boca, que en algún momento terminarían los oídos equivocados. Estaba preparado para afrontar las consecuencias el día que llegaran. También creía que la decisión de no utilizar armas y no dañar a los rehenes haría que fuera retribuido con menor condena social y penal. Se concentró en los objetos que debía preparar. Cinta scotch, handy para escuchar a la policía, handy encriptado para hablar con sus compañeros, pegamento, caja de herramientas, botiquín, duplicado de las llaves de la camioneta, documentos en una bolsa impermeable, linterna, guantes, pasamontañas, bolsa de restos de pelos comprada en dos peluquerías, un bidón de cloro, réplica de arma y granadas. Estaba todo listo. Ese día salieron a la calle vestidos como si fueran a una cita. Saco, camisa, pantalón de vestir, zapatos, solo uno de ellos desentonaba con el resto. Esa mañana, Beto apareció disfrazado con un delantal, una peluca de color castaño que era de su esposa y una gorra, lo que causó risa entre sus compañeros. Él quería disfrazarse de médico. Ese era su disfraz de médico supuestamente, pero más bien parecía cualquier otra cosa. 9 a.m. Marciano entró al desagüe, chequeó los botes y subió hasta la recámara superior con un cincel y el martillo a esperar la orden de Araujo de que comenzara a romper. 12 a.m., Bausa, Araujo, Marito, Luis, Beto y el Paisa se encontraron en un bar de Martínez, donde antes de salir se aplicaron la gotita en la yema de los dedos para borrar sus huellas dactilares. La gotita, para aquellas personas que no son de acá o por ahí no tienen este producto específico en sus países, es un pegamento muy fuerte, que si te lo pones en los dedos crea toda una capa y se queda ahí hasta que lo querés sacar. Digamos que hay que hacer un esfuerzo y te tapa todo el dedo. Unos minutos más tarde, Beto partió a su posición en el parque y los demás se dirigieron hacia el banco. A las 13 y 5, la banda ingresa al banco con Beto vestido de médico a la cabeza. Él es quien grita arriba a las manos. Marito y Luis subieron para encargarse del primer piso. Marito realiza el acting de caminar por los escritorios de atención al público pidiendo que metiera el dinero en la bolsa. Cuando Araujo, estando en planta baja, siente que le apoyan un revólver en la espalda. Por su mente ya se cruzaban mil posibilidades de cómo todo el plan era frustrado por algún seguridad encubierto o un ex policía. Quédate quieto, le ordena el hombre desde atrás. Araujo se da vuelta y se trataba solamente de Beto. No lo podía creer. En ese momento le empezó a gritar sabiendo que no podía decir su nombre en voz alta. Su miopía lo había hecho confundir al líder con un motoquero. Avergonzado, fue rápidamente a conseguir la llave de la puerta de entrada para continuar con el plan. Por el handy que llegaba a uno de sus oídos escuchó que ya se había dado la alarma a la policía. El líder tomó un rehén y salió por la puerta del banco en dirección al libertador. Rápidamente escuchó la orden de alto, fingió sorpresa, cambió su rumbo hacia Perú donde también lo esperaba un oficial del móvil número 799. Volvió a escuchar la advertencia alto, policía. Entonces ingresó caminando hacia atrás con el rehén como escudo hasta que se encontró nuevamente dentro del banco y dio por cumplido el paso número 1. Cerrar la puerta del banco con llave. Para el paso número 2 debían librarse del policía que ya se habían cerrado en la garita búnker que se encontraban en el subsuelo. Araujo y Beto amenazaron con matar a dos rehenes frente a su ventana de vidrio blindado pero el policía Walter Serrano no cedía. Terminaron por llamar a Marito quien lo convenció diciendo que lo iban a liberar para que llamara a la fiscalía para negociar su rendición. Que sabían que se encontraban rodeados y le ofreció su arma como prueba de buena fe. Serrano aceptó salir y fue escoltado hasta la salida. Marito le quitó su celular para usarlo en las negociaciones con la policía y le devolvió el arma pero sin cargador. Esta sería la primera persona en ser liberada durante el transcurso del asalto. Araujo dio una orden por el handy e inmediatamente la etapa 3 o etapa film se puso en marcha. Cada grupo dentro del sector que le correspondía comenzó a desconectar todas las cámaras de seguridad mientras Araujo y Beto cerraban el portón de la cochera del banco. De esa manera ya no existía una apertura por la que la policía pudiera ingresar al banco. Para continuar con el paso 4 tenían que abrir el cuartito de limpieza que se encontraba con llave. Araujo llevó al guardia de Prosegur al subsuelo y le señaló la puerta. El guardia no entendía qué interés podía tener el ladrón con ese cuarto de escobas. El líder insistió nuevamente. Cuando el hombre de Prosegur ya se encontraba nuevamente junto a los demás rehenes en la planta baja Araujo transmitió la orden Rompe Pepe por el canal de sus compañeros. Marciano comenzó a martillar. El revoque cayó a pedazos. De Bausa desde el lado de adentro también ayudaba a agrandar el agujero hasta que Marciano logró pasar. Ahora tocaba poner en marcha la etapa 5 armar el cañón Power. Para esto él y Araujo se dirigieron al baúl del auto que estaba en el estacionamiento. Trasladaron todas las piezas hasta la bóveda donde terminaron de armarlo. Existía una pequeña diferencia entre esta bóveda y la que Araujo había visitado. Las cajas de seguridad se encontraban almacenadas dentro de 8 cajas fuertes del tamaño de una heladera. No eran problemas ya que éstas estaban abiertas pero a la larga terminó haciéndoles perder más tiempo del calculado al encontrarse tan separadas. Luego de hacer una prueba exitosa con la primera caja el líder dio comienzo a la etapa 6 iniciando la cuenta regresiva de 2 horas seguida de la 7 que era romper una por una las pequeñas con puertas sin detenerse. Todo esto estaba sucediendo en el subsuelo mientras en planta baja del show era hilarante los ladrones le habían cantado de feliz cumpleaños a una empleada cuando se enteraron que era su día habían descorchado unas botellas que encontraron en un cuartito del banco y ofrecieron a los rehenes pero no estaban de humor los ladrones tomaron sin tener contacto con el pico de la botella para no dejar rastros de ADN Marito desplegaba sus dotes actorales con el teléfono en mano dijo entramos en el banco con la idea de robar algo rápido pero nos encontramos con la cana y tuvimos que tomar rehenes no quiero que nadie dispare y no quiero hablar con nadie más que vos refiriéndose al negociador del grupo halcón Miguel Sileo sacame la gente que tenés en el techo porque te quemo un rehen acá nomás te mato un rehen en vivo y en directo Sileo mantenía al tanto al comité de crisis se refería a Marito como un tipo raro no lo veía nervioso y le parecía que sabía lo que estaba haciendo media hora más tarde Marito ordena liberar a un empleado que estaba muy nervioso como muestra de buena voluntad su personaje era relajado negociaba sentado en una de las oficinas con el asiento reclinado para atrás y los pies cruzados arriba del escritorio luego de un rato entró Beto y le comunicó que el maestro pidió la etapa machine o etapa 8 esta constaba en conseguir una máquina cuenta billetes de las que usaban los empleados para poder utilizarla más tarde Marito mandó al cajero a buscar una y llevarla al subsuelo luego de esto el empleado pasaría a estar encerrado en un cuarto donde colocaban a las personas que no podían ser liberadas antes de su escape ya que habían visto algo que no podían permitir que la policía supiera por el momento este movimiento fue algo inútil ya que más tarde esta máquina no le serviría para contar la plata porque durante el recorrido de las lanchas terminó por mojarse quedando inutilizable cuando el reloj de Araujo comenzó a sonar señalando que se había cumplido dos horas recién habían logrado abrir un poco más de la mitad de las cajas aún así había logrado llenar unas 20 bolsas de residuos tamaño consorcio al líder le pareció que era suficiente y decidió pasar a la etapa 9 por el handy comunicó a sus compañeros la palabra clave postas sin hacer preguntas cuatro de los integrantes de la banda tomaron su posición Araujo agarró la primera bolsa y la llevó desde la bóveda hasta el cuarto de limpieza donde Beto lo esperaba para recibirla Beto la arrojó a través del boquete dentro de la recámara superior de ese lado se encontraba Debausa listo para atajarla y dejarla caer por el túnel que habían cavado como se puede observar en esta imagen en la recámara inferior Marciano recogía los bultos y se los daba a Luis para que los fuera ubicando dentro del gomón mediante este pasamanos fueron descendiendo hasta los gomones el botín el cañón power y las herramientas que fueron utilizando no dejaron nada que pudiera servir para inculparlos para asegurar este punto dieron comienzo a la etapa 10 o como la llamó Araujo etapa cloropelo destapó el bidón de 5 litros que había llevado y lo fue vaciando en el piso de la bóveda hasta que quedó cubierto luego comenzó a esparcir las bolsas de pelo que había comprado por los lugares transitados sobre todo en el túnel y las recámaras cuando terminó de vaciar estas bolsas repletas de quien sabe cuantos ADN distintos habló por el handy etapa fugaceta habiendo escuchado esto marito que era el último de los ladrones que se encontraba dentro del banco puso en marcha la etapa 11 levantó el nextel y dijo hola estuvimos pensando acá con los rehenes que tenemos un poco de hambre así que mientras esperamos a mi abogado tráeme algo para comer ¿qué quieren? preguntó el negociador 6 pizzas y 5 gaseosas ¿las pizzas de qué? las 6 de fugaceta y las bebidas la que más te guste luego de este juego de palabras se encontró con Araujo que había subido para avisarle que estaba todo listo habían barrido los escombros y pasado un trapo húmedo para dejar impecable el cuarto por el que entraron al irse se aseguraron de cerrar con llave la puerta y volver a colocar el mueble con ficheros que estaban contra la pared antes de que lo empujaron para pasar por el boquete todo lo que ayudara a ganar tiempo era bienvenido aunque solo se tratase de un detalle siguiendo esta lógica es que antes de bajar por el túnel Araujo saca de su mochila una bomba falsa que no se trataba de nada más que un caño de pvc pintado con unos cables y un reloj pegados con cinta y lo dejó en la entrada del túnel para que la policía lo encontrase sabía que esta jodita le costaría a los oficiales una hora más de demora porque están obligados a evacuar el edificio y esperar que la brigada antiexplosivos haga sus estudios y determine que ya es seguro ingresar cuando Marito y Araujo llegaron a las lanchas se encontraron con que el motor se había ahogado y Marciano no lograba hacer que arrancara no había más tiempo el líder cerró la compuerta con los bulones subió al bote que contenía el botín y les ordenó que empezaran a remar así es que se dio inicio a la etapa huida o etapa 12 parte 1 iban muy lento cuando llegaron a la mitad del recorrido Marito intentó arrancar nuevamente pese a las advertencias de Marciano sobre no continuar ahogándolo con nafta pero tuvo suerte porque esta vez arrancó llegaron a la escalera de aluminio en un par de minutos de bausa Araujo y Beto se encargaron de treparla y desde arriba subieron con sogas todo lo que se encontraba en el gomón del botín en esta imagen pueden ver la organización con más detalle pasada casi una hora desde que habían salido del banco y subido a los botes ya se encontraban con todas las bolsas acomodadas debajo de la alcantarilla donde estaba situada la camioneta recién ahí Araujo usó nuevamente su handy para iniciar la etapa 12 segunda parte Araujo le dio la señal al paisa y con eso empezó a bajar la rueda de auxilio al asfalto y fingir que había pinchado luego volvió a la camioneta para retirar la tapa de la alcantarilla y hacer descender el gancho con el malacate en este croquis de Araujo se puede ver la etapa de la camioneta una vez cargado todo y con los ladrones acomodados dentro de la camioneta apenas quedaba lugar para arrancar utilizaron la copia de la llave que había realizado Araujo la original se encontraba en pésimas condiciones se pusieron en marcha paisa condujo hasta una casa con cochera y es ahí donde descendieron todos y descargaron el botín mientras tanto Araujo había prendido la televisión todos los canales cubrían el asalto al banco las pizzas habían llegado hacía un buen tiempo a la puerta del banco pero el negociador no recibía respuesta de los asaltantes es cuando la banda había terminado de descargar y brindaba frente al televisor con champán que el grupo halcón recibe la orden de entrar y hace estallar los cristales de la puerta de entrada del banco los periodistas esperaban expectantes el regreso del grupo élite imaginando que saldrían con la banda esposada y los brazos en la espalda pero nada de eso pasó recorrieron el establecimiento de punta a punta buscaban con perros recorrían cada rincón el jefe del operativo les exigía que lo hicieran mejor como si eso fuera posible para los soldados altamente entrenados y con lentes infrarrojos eran las 16 y media cuando los ladrones comenzaron a cargar la camioneta con el tesoro para trasladarlo a su escondite pero cuando los pesquisas encontraron el boquete en la pared se habían hecho las 20 y media y para colmo los esperaba una supuesta bomba colgada en la entrada de la recámara superior a las 21 y media aproximadamente llegó la brigada anti explosivos 22 y media la policía pudo bajar a investigar el túnel mientras tanto en la bóveda se encontraban cientos de cajas de seguridad abiertas todo olía a cloro en el suelo junto a una montaña de papeles había tres granadas de plástico cinco réplicas de armas y frente a la compuerta de la sala en la pared más inmediata a la altura de los ojos pegados con cinta scotch se podía leer una mítica frase eran aproximadamente las 3 am cuando terminaron de contar la plata y dividirla en bolsas cada uno tomó su parte del botín y prometieron no verse nunca más Araujo se fue de viaje a San Juan practicó kitesurf y rafting le seguían apasionando los deportes extremos pero nada se comparaba con la adrenalina de robar un banco y escapar en lancha por las alcantarillas los investigadores de la policía bonaerense estaban consternados con Osvaldo seis dedos como superintendente solicitaron órdenes de allanamiento para numerosos domicilios que nada tenían que ver con los autores del caso se intervinieron teléfonos y correspondencia desesperados en búsqueda de alguna pista incluso llegaron a pensar que la banda ya se había fugado a Brasil y para alivio de los verdaderos ladrones lejos parecían estar de llegar a ellos por sorpresa el sábado 18 de febrero de 2006 a las 12 del mediodía a tan solo un mes después del gran robo habían detenido a Beto los demás se enteraron gracias a las noticias y no entendían cómo era posible aparentemente había sido interceptado por varios patrulleros mientras andaba por avenida Hipólito Yrigoyen en su nueva Mitsubishi Galloper comprando víveres antes de irse a Paraguay lo acompañaba una mujer que no era su esposa los oficiales le secuestraron una pistola calibre 22 una riñonera con 15 mil dólares tres pares de lentes de contacto de distintos colores y una agenda donde había dejado un listado de elementos que debía comprar para el día del robo allanaron una propiedad donde Beto había escondido 938 mil 700 dólares 80 mil 315 pesos 30 mil 84 euros y 8 kilogramos de joyas increíblemente ninguna persona de la banda le había explicado a Beto lo que no debía hacer más tarde si el robo salía cual lo planeado había comprado algunas propiedades una camioneta de lujo no se había molestado en destruir la evidencia que lo vinculaba con el golpe al banco río y decidió guardar su parte del botín todo junto en un mismo lugar dentro de unas mochilas y dos cajas fuertes él se defendía no soy ladrón soy un vendedor de celulares decía se defendía con me hicieron una cama pero ya era muy tarde no tenía escapatoria su esposa había dado testimonio en su contra los medios se encargaron de hacerla ver como la traidora que entregó a su marido como venganza por engañarla del machismo brotaron apodos como la despechada pero existía una historia más profunda para analizar detrás de todo esto Alicia de Tulio conoce a Beto en 1992 gracias a su hermana Margarita de Tulio alias Pepita la Pistolera una mujer que no es la primera vez que mencionamos en este canal por si no lo recuerdan aparece en el caso de cabezas que les dejo ahí arriba según las palabras de Alicia la plata lo había vuelto loco de un día para el otro se sentía poderoso tenía ataques de furia y la amenazaba con un arma ella cuenta que tiene mucho carácter y que no le hace reverencia a nadie mucho menos por dinero así que decidió tomar a su hijo e irse a la casa de su hija mayor dejándole a de la torre dos propiedades que le pertenecían había días que intentaba ir a buscarla la hacía subir al auto a punta de pistola ella le decía que lo iba a denunciar que mejor la matara en ese momento porque así no iban a quedar las cosas a pesar de todo él no lograba acobardarla Alicia se contactó con uno de los miembros de la banda para pedirle ayuda quería la plata por sus propiedades para largarse y no ver nunca más a su esposo pero por alguna razón no la ayudaron finalmente decidió ir a la comisaría a hacer la denuncia por violencia pero no se la aceptaron en cambio le dijeron que ya tenían marcado a su esposo le mostraron fotos y grabaciones según los policías lo iban a detener tarde o temprano y le prometieron ser testigo protegido a cambio de que contara todo ahí se explica que su primer testimonio donde delata a los integrantes de la banda fue bajo amenaza y le hicieron firmar sin darle los anteojos para que pudiera leer el transcrito también denuncia que se convirtió en rehén de la policía los habían llevado a ella y a sus hijos la mayor embarazada a una quinta lejana donde los torturaron durante seis meses hasta el punto de intento de violación pero que aún así no les dio más información es mediante estas atrocidades que la policía consigue varios nombres de los integrantes del grupo sí temprano volvió todavía estaba viendo yo en televisión que pensaban que estaba la toma de rehenes y la policía afuera que no podía ingresar y él ya estaba en casa todo se vino desarmando y se terminó cayendo toda mi vida y la de mis hijos yo no quería que pasara esto ni quería denunciar a nadie yo solo quería apartarme y que me dejaran en paz yo a partir de ahí lo demuestro la carta que dice hoy yo le decía que él se quedara con la casa de Willy que me dejara tranquila con mis hijos el 23 de enero fue detenido Marciano o el ingeniero como lo llamaron los periodistas se encontraba en Villa Gesell con la familia a pesar de aprietes e interrogatorios Marciano no abrió la boca no contaba con antecedentes penales y fingir haber estado al margen del hecho era su mejor carta el primero de marzo lo siguió Marito o el famoso hombre del traje gris lo detuvieron en Aeroparque había aterrizado de un vuelo desde Uruguay y en algún momento la prensa lo señaló como el líder de la banda aunque le gustaba generar expectativa y construir un personaje terminó por desmentir esos rumores las cámaras de seguridad del banco lo habían tomado en primer plano para él era muy difícil negar que era aquel hombre que saltaba entre los mostradores de las cajas del banco pero de todas formas intentó alegar que el día del robo él se encontraba en Uruguay luego el 11 de marzo el paisa fue detenido mientras circulaba con su vehículo por Alejandro Korn según cuenta camino a visitar a un hijo suyo a la cárcel de Florencio Varela de Bausa o el hombre invisible nunca fue atrapado ni sospechado del crimen el tercer hombre en conformar la banda del robo del siglo escapó con sus compañeros del banco y logró fumarse según dicen sin dejar nunca a Buenos Aires de una nota anónima donde el periodista lo nombró como el fantasma de Lampa tampoco se conoció jamás la identidad de Luis el último en integrarse a la banda poco antes del día del robo la camioneta agujereada apareció totalmente quemada en Alejandro Korn Sebastián García Bolster ¿cuál es tu ocupación? yo arreglo motos de agua toda mi vida iba al río a probar las motos de agua es una locura por último el 10 de abril encontraron a Araujo o al líder en Bauchaceta provincia de San Juan hacía un mes que vivía en una carpa estaba al tanto de toda la situación Gendarmería Nacional hacía un recorrido de rutina cerca de la frontera con Chile cuando encontraron su campamento entre sus pertenencias había una notebook un gps un handy el cual usaba para comunicarse con un pueblo a 30 kilómetros un cuaderno de dibujo y su expediente de 9 cuerpos con toda la información que la policía tenía sobre él y su pedido de captura lo había conseguido gracias a un amigo que se lo hizo llegar hasta un hostel a 20 kilómetros de su campamento allí logró analizar el documento con un abogado y estudiar sus opciones para la defensa concluyó que no había pruebas de peso en su contra incluso ser trasladado a Buenos Aires decidió declarar dijo que no tuvo nada que ver y que el día del robo se encontraba en San Juan Beto cumplía arresto domiciliario a la espera del juicio en un departamento de Sabatella en Barracas él daba entrevistas para fortalecer su defensa mediática igualmente a Araujo pero en su casa de San Isidro donde lo habían autorizado a salir para dictar sus clases de jiu-jitsu pasaron cuatro años hasta dar comienzo al juicio oral en este Alicia de Itulio mantuvo las acusaciones también declararon los damnificados el banco ya había indemnizado a todos los clientes afectados por el robo pero el seguro sólo cubría hasta 50.000 dólares los reclamos mayores a ese monto debían ser probados con documentos autentificados por un escribano de no ser posible debían esperar tres años y llegar a juicio donde el juez investigaba todo el patrimonio de la persona para llegar a una cifra de indemnización había clientes que declaraban más de lo que tenían porque podían llegar a justificarlo y otros que declaraban menos porque sabían que no tenían forma de probarlo frente a la AFIP los jueces del fallo fueron Alberto Ortolani María Elena Márquez y Gonzalo Aquino en las sentencias sostuvieron lo siguiente puede mencionarse la significativa capacidad logística desplegada en el hecho contra la propiedad que remite no sólo a un planeamiento anticipado y minucioso sino a la reunión de distintas personas con diferentes capacidades de ideación y operativas necesarias para la concreción de su objetivo en este mismo sentido se enrola la capacidad económica de financiar los equipos para la perpetración del hecho ello excede de manera evidente a cualquier otra preparación para la comisión de un delito que tuviera como fin apoderarse ilegítimamente de lo ajeno obra el arqueo final realizado dando cuenta de la lesión patrimonial causada al Banco Río arribando al monto total de 19 millones de dólares en dinero más joyas discriminando aquel monto por el que fuera damnificado más los reclamos y pérdidas acreditadas a los clientes de la entidad bancaria finalmente el tribunal oral en lo criminal número 1 dictó las condenas para Rubén Alberto de la Torre o Beto 15 años de prisión 14 años para Fernando Araujo el líder a Julián Sacho Echeverría o el Paisa 10 años para Sebastián García Bolster o el Marciano 9 años y por último 14 años para Luis Mario Vitete Sellanes que sumado a su condena por otros delitos cometidos quedarían una pena única de 21 años dos años más tarde el tribunal de casación penal bonaerense les redujo la condena por no usar armas de fuego y para finales de 2014 ya habían cumplido condena o la estaban terminando con la modalidad de prisión domiciliaria a excepción de Marito que en agosto de 2013 logró el extrañamiento es decir ser expulsado del país con la mitad de la condena cumplida y así regresó a Uruguay la justicia calcula que el monto total del robo al Banco Río de Acasuso fue de 19 millones de dólares más joyas según parece la mayor parte se encuentra en Europa en sus días de encierro Beto comenzó a estudiar Sociología y Comunicación Social fue el que cumplió mayor condena con un total de 8 años al salir de prisión se inscribió en periodismo de la Universidad de La Plata y tenía el objetivo de algún día publicar un libro de cuentos según comenta la policía le incautó todo del robo no le quedó más que su recuerdo Marito mientras estaba en prisión ayudó a componer varios temas de la banda trovadores de Venus de Candombe y Rock cumplió condena en las cárceles Marcos Paz General Roca y General Alvear volvió a su país natal y tuvo un hijo a partir del robo del siglo se creó el protocolo del hombre del traje gris para que los grupos de élite estuvieran precavidos ante una puesta en escena del captor ante los medios Marito era una persona payasesca un bufón arrogante pero en su vida familiar era una persona relajada en Uruguay abrió una joyería vendía relojes joyas y alhajas es un conocedor de la materia en 1984 se había diplomado como relojero además su yerno también trabajaba en el local como orfebre al uruguayo siempre le había apasionado lo que estuviera relacionado con la estética cuida su vestimenta y en su rutina semanal se destacan actividades como hacerse la manicura ir al podólogo y depilarse lamenta decepcionar a sus seguidores gays debo confesar que soy un lesbiano irrecuperable bromea se dice que su parte del botín la cruzó hasta Uruguay a través de alguna embarcación cruzando el río de la plata a pocos kilómetros de buenos aires marciano volvió con su familia cuando le preguntan sobre el robo dice no saber nada del tema sigue trabajando en su taller y se especializa en motos de agua vive una vida sin privarse de nada pero sin lujos nunca le interesaron demasiado esas cosas jamás se supo dónde escondió su parte del botín al país se le había tocado un porcentaje mucho menor que al del resto nunca se supo dónde lo escondió vive una vida familiar tranquila mientras estudia la carrera de derecho en la UBA su hijo se convirtió en un apasionado sobre la historia de su robo estudió cine y trabajó muchos años en un guión para filmar la película Araujo señalado por Alicia Di Tulio al declarar como el más inteligente y el que organizó el robo en la cárcel de la plata lo conocían como el sensei daba clases de artes marciales a sus compañeros convictos su propuesta le había costado tres traslados pero finalmente aprobaron su proyecto marcial 2010 la puerta del gimnasio decía lunes miércoles y viernes clases de jiu jitsu martes y jueves karate sábados artes marciales mixtas el periodista Rodolfo Palacios en una ocasión le preguntó si no es peligroso enseñar artes marciales a los delincuentes y contestó peligroso es si los muchachos salen del encierro sin nada que los haya apasionado al quedar en libertad Araujo se radicó en Europa según él para asistir a un taller de artesanos donde fabrican instrumentos musicales también se sospecha que tiene gran parte de la fortuna en un banco de Suiza y por eso decidió viajar hasta allá escribió un libro sobre el robo y participó en la redacción de los guiones para una película y una serie volvió a Buenos Aires hace relativamente poco para dar una charla como invitado en la Expo Cannabis en Buenos Aires frente a 300 personas dijo que empezó a usar el cannabis para pensar y esa es la historia del robo del siglo y lo que le pasó después a aquellas personas que lo realizaron realmente no hubo muchas consecuencias en su vida obtuvieron fama hay una película hay libros al respecto y la verdad que el único que realmente la pasó muy mal fue el que perdió todo pero también así le fue por no hacer nada para guardar el dinero porque digamos después de tanta planeación evidentemente uno esperaría que todos tuvieran bien pensado dónde iban a dejar las cosas y qué no había que hacer con la plata pero bueno no les voy a seguir dando ideas porque la verdad que este video ya fue una idea gigante de cómo robar un banco que aclaro acá por favor ni lo piensen pero además evidentemente esto sirve para los bancos para reforzar todo este tema de la seguridad y que ya no se puede replicar este robo de todas formas hasta acá llegamos no tengo nada más que decir díganme qué opinan abajo en los comentarios acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós a través de esos medios